Bueno, ahora vamos a platicar de los temas sociales, el impacto de los programas contra la pobreza y de integración y de inclusión. Eduardo Camarillo, quien es el director de esta área, Desarrollo Social en el municipio de Abasolo. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias. Bienvenido en honor a los órdenes. Bueno, pues en la administración actual, las municipales y la estatal, sin duda la política de desarrollo social es fundamental. Hay incluso un programa especial para incluir a todos los municipios que es Impulso, desde el gobierno de Miguel Márquez. Márquez, ¿cómo les ha ido aquí con eso? ¿Qué participación han tenido? Creo que ha sido una respuesta favorable por parte de la ciudadanía con esas zonas de impulso. Aquí tenemos en el municipio de Abasolo, tenemos dos zonas de impulso, una que se encuentra ubicada en Estación Joaquín, aquí cerca al norte del municipio, otra es en la Luz Masas, y creo que la respuesta ha sido favorable por parte de la ciudadanía, mucho involucramiento, como lo acabas de decir, es una adhesión social, ¿verdad? Y lo que ha tratado el gobernador creando estas zonas de impulso, pues es recuperar todos esos valores que se van perdiendo actualmente. Pero la respuesta, los comités ciudadanos han sido muy favorables, toda vez que se les ha involucrado, y ellos mismos han dado respuesta a las necesidades más prioritarias que tienen esas zonas de impulso. ¿Son las zonas que tú sientes que tienen mayor marginación en el municipio? Hay otras, pero desafortunadamente por los criterios que se manejan en las zonas de impulso, no se pudieron atender otras, porque uno de los criterios que manejan las zonas de impulso es que tenga determinada cantidad de habitantes, y es por eso que sí hay más, pero atendiendo a la cantidad de habitantes, por eso se concentró en esas dos zonas, que sí cumplen con ese criterio que quiere... Se impacta a más gente. Exactamente. Bueno, y el recurso es peso a peso, mitad del gobierno del estado, mitad del municipio, ¿cuánto van a invertir en estas dos zonas? Además se ha calculado por los tres años, ¿no? Este que están corriendo y los dos que faltan. Exactamente, Arnoldo, por ahí este año son 20 millones para esas dos zonas de impulso, que 10 millones se aplicarán este año, el próximo año otros 10 en cada una. Y ahí van mitad y mitad municipios. Exactamente, mitad, peso a peso y todo. ¿No tuvieron que endeudarse? ¿Había recursos en el municipio? Creo que exactamente se contempló bien y por ahí se hubo rescatado del fondo 1 para la aportación, simplemente la implementación ahorita, como tú lo sabes, dentro de la zona SAP, hay que cuidar, como es del fondo 1, ramo 33, hay que cuidar esa implementación del recurso. Oye, tenés otros programas sociales, además de los que se hacen de manera coordinada con el gobierno del estado. ¿Qué estás manejando adicionalmente? Primeramente... ¿Con el gobierno federal también? Con el gobierno federal tenemos una concurrencia, ¿verdad?, ahí con Sedato, de los cuartos. Ahorita son 30 cuartos con el compromiso de que el municipio también ejecute otros 10 cuartos. Y yo creo que ya se atendió, yo por ahí estamos ya a un 80%. Sabrá el director de Oro Pública también de eso, ¿es el mismo programa? Exactamente. Es política transversal, digamos. Y ya te digo, como te lo comento, vamos a un 80% ya de la ejecución de esos cuartos. ¿Ustedes detectan la necesidad de Oro Pública Construyes, así como se funciona? Sí. ¿O la gente directa? Yo creo que siempre, desde que llegué a la dirección, Arnoldo, se fue generando un padrón y vemos la necesidad. Y yo creo también la estadística te lo marca porque por ahí estamos en la zona, en el grado de hacinamiento, estamos en tercer lugar, por abajo de Atarquía y Jichú, nada más. Yo creo que es urgente y es necesario la implementación y la ejecución de estos cuartos. O sea, hay un alto hacinamiento. Exactamente, aquí en el municipio. Te digo, estamos en el tercer lugar, simplemente por abajo de Atarquía y Jichú. Bueno, entonces me parece que son pocos cuartos, pero yo creo que habrá oportunidad de crecer en los siguientes años. Yo creo que ayer una noticia, yo creo, grata también, y por ahí comentándola con el alcalde, con el señor Samuel Amesola Ceballos, por ahí hay un recurso también que ojalá logremos concurrir con el Estado. Me hablaban de cierta cantidad, están por confirmarme, peso a peso también, y creo que es muy interesante y va a ser para ejecutar también cuartos. ¿Bajaría adicionalmente a lo que ya tienes? Exactamente, adicionalmente a lo que ya tenemos, al recurso presupuestado que tenemos en la elección, por ahí hay ese recurso extraordinario también, Arrona. Muy bien. Hoy me hablabas de Estación Joaquín como una de las zonas de impulso prioritario, y ahí fue donde se provocaron inundaciones recientemente, ¿no?, donde se causaron... Por ahí en los cultivos, no directamente en hogares. En la comunidad, ¿no? Pero en la comunidad, en cultivos, sí, también tuvo por ahí algunas contingencias. Que también impactan, ¿no? Desde luego, desde luego, yo creo en la economía más que nada también les impacta por ahí a las personas. ¿Van a estar ustedes, estuvieron ya auxiliando? Desde luego, desde el primer momento, desde que se hizo el llamado por parte del alcalde, todas las direcciones en conjunto estuvimos apoyando esas contingencias, Arrona. Muy bien. ¿Qué otra cosa están haciendo en materia de desarrollo social? Tenemos también, traemos 42 cuartos municipales, que es con recurso meramente municipal, Arrona. 32 cuartos cocinas. Por ahí traemos al 3x1 con el gobierno federal también, Currencia, que nos acaban de autorizar 1,049 calentadores, Arrona, para 29 comunidades. También por ahí son 45 baños húmedos y son 25 baños secos, tenemos con biodigestor, traemos 1,200 acciones de pinta a tu etorno también. Tenemos el techo digno, que también es en concurrencia con el Estado y municipio. También trae techo digno. Oye, ¿cómo está impactando? Bueno, me decía hace rato, alguno de tus compañeros, que todavía las empresas en el nuevo polígono industrial están en instalación, pero todavía no están trabajando. Pero el desempleo, ¿cómo se encuentra en el municipio? ¿Viene esto a atenuar un poco? ¿La gente tiene que salir a trabajar fuera? Exactamente, yo creo que vemos ahorita en la empresa que se han instalado aquí alrededor del municipio. Mucha gente sí está saliendo fuera y esperemos que con estas nuevas empresas que están en un proceso ya de instalación, ya de echar a andar sus empresas y todo, por reduzca, yo creo que el número de esa salida de las personas que salen a buscar el empleo, que a diario ahora sí es notable y es mucha la gente que está saliendo a trabajar. Y la migración a los Estados Unidos, ¿cómo les va con eso? Yo creo que es otro factor también por ahí muy importante, porque si bien vemos ha regresado mucha gente de Estados Unidos y también, verdad, también adolece de fuentes de empleo, pero yo creo ahorita, paulatinamente, también ahora en la gira de... se fue a Estados Unidos con el presidente municipal, por ahí tuvo contacto con algunos empresarios que quieren instalarse aquí en Abasolo. Lo ven como algo muy productivo y ya ellos quieren, traen empresas que directamente van a... ahora sí a exportar sus productos directamente ya con empresarios allá, ya no va a haber intermediarios ni nada. Y la opción de ellos que nos daban es también apoyar al campesino también en el salario. No nada más ellos redituar, sino que también apoyarlos que un buen salario se les pague a esos campesinos. Muy bien, Eduardo. No sé si se nos quede algo. Bueno, una cuestión importante, esto no tiene que ver con desarrollo social, sino con identidad cultural. Son ustedes sede de una de las zonas arqueológicas más importantes de Guanajuato. Los abasolenses se dan la vuelta ahí a Plazuelas, la conoce... No, Plazuelas es en Pénjamo. ¿Cómo se llama? A San José de Peralta, aquí ya. A Peralta, a Peralta, exactamente. Sí. Que están cerca las dos. Sí, están muy cerca. Pero ustedes están orgullosos de tener esto, la gente aquí. Sí, desde luego yo creo que... Los niños de las escuelas van. Es algo de nuestros antepasados que se bien se le dio un descubrimiento, se ha atendido, se ha saneado esa zona, se ha tratado de rescatar, yo creo que ya... Ahí hay una comunidad rural. Exactamente, está San José de Peralta ahí a un lado de esta zona. Ellos han visto mejorar su calidad de vida. Desde luego yo creo que vemos por ahí dentro de la cultura que las cocineras mexicanas han salido ya al extranjero por puntualizártelo a Europa, han tenido esa inclusión por allá para mostrar las artesanías, la cultura de aquí misma del municipio. Y creo que ha sido muy benéfico esa situación. Muy bien. ¿Qué informará el alcalde en un rato más sobre tu cartera en específico? Hay muchas cosas por informar. Creo que sí, yo creo que aquí en cada área hemos estado apegados desde que llegamos a la administración. Ahora sí que encauzar este trabajo que el alcalde y la confianza que nos ha brindado, encauzarlo por buen camino. Y bien citando por ahí, en su gestión ha sido muy apoyado por el licenciado Miguel Márquez Márquez, por Diego Sinuea y en la Secretaría de Desarrollo Social. Y nosotros nos vamos a dar la tarea de respaldarlo también, ¿verdad? Bueno, y tú eres uno de los afortunados que no dependen de las fluctuaciones de la economía para seguir trabajando, porque tu programa está de alguna manera blindado por este convenio de Estado-Municipio y los créditos que pidió el gobernador, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que somos afortunados, pero también hay que... ¿Hay que hacer más con menos? Sí, exactamente. Esa fue la intención y la respuesta, pues, de que la encomienda del presidente y del gobernador, de que hay que hacer más con menos. Y yo creo que, te lo acabo de mencionar, dentro de todas las prioridades, hay que priorizar las más urgentes ahora sí, ¿verdad? Para que esas políticas públicas que se implementan sean bien ejecutadas, donde en realidad hacen falta allí acciones para mejorar la calidad de vida de los avasolenses. Muy bien. Pues, muchas gracias, Eduardo. Tienes buena chamba. Eduardo Camarillo es el director de Desarrollo Social del municipio de Avasolo y encargado, pues, de una de las políticas más sensibles en esta administración, ¿no? Al contrario, Arnoldo, un gusto por estar aquí en este medio y, si me permites, quiero visitar al señor presidente desde aquí por su gran informe, su primer informe, su primer año de trabajo, de gestión y enhorabuena, ¿verdad? Muchas gracias, Arnoldo. Correcto. Gracias a ti. Como le decía, seis de la tarde es el primer informe del gobierno de Samuel López Ola. Nosotros nos adelantamos un poco, pues, para tener un panorama más amplio de lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo.